Dura fue la derrota que San Antonio Unido le propinó a Deporte Santa Cruz el pasado sábado en el estadio Joaquín Muñoz García. Y es que ante más de mil asistentes, el 1-2 con el que concluyó el partido cortó la racha de tres victorias que ostentaba el elenco unionista, opacando el alto rendimiento que venía mostrando en jornadas anteriores y lo deja nuevamente fuera de la zona de clasificación a la liguilla por el ascenso a la primera B. Y pese al resultado, el cuadro local comenzó imponiéndose con claridad al elenco lila. Así fue como el mexicano Daniel Jara a los cinco minutos marcó el 1-0 que vaticinaba una tarde gloriosa para los santacruzanos. Sin embargo, la eficacia al anotar nuevamente fue la tarea pendiente para Santa Cruz en su cancha, desperdiciando claras ocasiones de gol. Así llegó el último minuto del primer tiempo y Jorge Aravena dejó silente al estadio al marcar la igualdad a uno con el que se fueron al descanso. Un gol psicológico que sumado a las lesiones de Juan Gaete, uno de los más desequilibrantes del pleito, y de Cristian Venegas, además del bajo nivel que mostró el mediocampo unionista, condicionaron el encuentro y convirtieron al forajero en el protagonista. Así llegó el minuto 76 y el imparable tiro de John Agüero marcó el 2-1 para San Antonio, que pese a sufrir minutos más tarde la expulsión de Pablo Silva, fue irremontable para el local. El fútbol es de 90 minutos, jugamos muy bien, pero nos faltó terminar bien el partido, no lo supimos cerrar y el equipo aprovechó esa situación y nos dio la vuelta. Yo creo que lo más simple, los dos goles que hizo San Antonio y la poca eficacia que tuvimos nosotros, sobre todo el primer tiempo, que tuvimos más opciones claras, creo que hicimos un muy buen primer tiempo y nos vinimos al camarín con el 1-1, que yo creo que dentro de cómo se estaba dando el partido, era muy poco para nosotros. Y lamentablemente, yo creo que dentro de lo bien que jugamos el primer tiempo, San Antonio nos tomó el pulso en cuanto a intensidad de juego, nosotros creo que nos equivocamos en el sentido de no bajar el ritmo al partido, creo que fue un ida y vuelta que por ahí nos complicó más a nosotros que a ellos, ellos con las pelotas largas, la salida rápida en contraataque nos complicaron, por ahí a lo mejor no con posibilidades de gol ellos, pero sí nosotros nos enredamos en ese juego y no bajamos a mi juicio el ritmo de llevar el partido a lo mejor un poco más lento de lo que se requería en ese momento para poder ganar el partido. Un resultado que sumado a las victorias de Melipilla, Mayeco, Valdivia y Lota sobre el líder naval, dejaron a San Antonio encumbrado en una expectante tercera posición a solo un punto de la cima. Por su parte Santa Cruz cayó al séptimo puesto manteniendo sus 29 unidades. La próxima fecha será clave para el elenco unionista, ya que debe viajar a San Fernando para enfrentar en el clásico Guaso a Colchagua, que llega a este pleito tras conseguir un triunfo en Linares que le permitió salir de la última posición de la tabla de segunda división.